Seguimos adelante en esta mateada televisiva y ahora vamos a compartir la charla con un referente folclórico nacional. Estamos hablando de Abel Soria, un maragato por adopción que se estuvo presentando en el escenario del Wenceslao Varela y estuvo charlando con nosotros acerca de la íntima relación que existe entre verso y cuento y además de los tantos proyectos con gente de la camada nueva del folclore nacional. Abel Soria, palabra y actuación de este referente folclórico nacional. El mate de té, señores, como lo sabe cualquiera, será té, pero no es mate, por más que tal mote lleva. Y en cambio el mate cocido viene a ser un té de yerba. Mate cocido, velay, que bien sabe y que bien suena, porque aunque tenga sinónimos con gusto a Real Academia, poción, tizana o potingue son nombres que no le pegan. Es mate cocido y chau, sin que le demos más vueltas que las vueltas que le damos para endulzarlo con paciencia, revolviéndolo despacio para que no se nos revuelva. Es anti sed y anti hambre, es desayuno y merienda. Pero en épocas difíciles, cuando las crisis aprietan, puede ser el sustituto del almuerzo y de la cena. Con el clásico chorrito de leche que alguien le agrega, queda un cortao, un macanudo. Y es un manjar de primera, si lo ascendemos a sopa, con trocitos de galleta. Es el mismo mate criollo que prescindió sin soberbias de calabaza y bombilla, para reinaugurar su esencia, trasladándose a las tazas de las familias de América. Bueno, Abel, me gustó lo que dijo de que el verso y el cuento tienen una armonía y pueden juntarse en un mismo apunto. Exactamente, estoy convencido de eso. Porque si habla de diferentes disciplinas, la palabra disciplina tiene mucho que ver en esto, porque alude a los elementos con los cuales tiene que manejarse el creador, según haga verso o poesía, o según haga narrativa, prosa o cuento. Pero a veces se mezclan, es imprescindible que se mezclan, no solamente inevitable, porque uno piensa una historia determinada, que la puede desarrollar en prosa, deteniéndose en las partes que merecen una descripción, una observación, deteniéndose también en lo filosófico, sin excluir naturalmente lo propiamente narrativo dentro de la poesía. En este caso, la versificación, la narrativa, la prosa, el cuento, incluso las obras destinadas al teatro, pueden coincidir. Depende del tiempo del cual dispongamos, depende también de la habilidad que creamos tener, que pensemos que podemos tener. Porque todas y cada una de esas posibilidades requiere mucho tiempo. Estuvimos charlando con Carlitos Malo y nos dijo que tienen proyectos en común, de musicalizar algunos versos suyos. ¿Cómo son esas sociedades? Sí, él ya lo ha hecho algunas veces y ha intentado las pelusitas o los epigramas que yo hago, de que no carezcan de música, él se encarga de buscársela y de decirlo en el escenario. Pero el proyecto es encontrarnos más detenidamente un día para reconsiderar este verdadero fenómeno que se está dando, de que los jóvenes intérpretes y adquirentes de la música popular acepten de muy buen grado la reintroducción de viejos ritmos, como la polca, que siempre lo decimos, no obstante su condición de gringa, hecho raíces en nuestro medio, y nuestros bisabuelos, abuelos y padres se ennoviaron al compás de una polca, que después tendió a desaparecer o se debilitó la cresta que marca su vigencia. Pero da la impresión de que ahora varios cultores la están reasumiendo y hay un público dispuesto a seguir bailándola, memorizándola y cantándola. Sos un verdadero amigo, porque hoy vine a visitarte y aquí obtuve de tu parte confianza, ración y abrigo. ¿Juiste gauchazo conmigo? Pues saliste a trabajar dejándome en tu lugar todo el día, no un minuto, convertido en absoluto dueño y señor de tu hogar. Tentau como la gran pucha, retiré de tu fiambrera la bondiolita casera que fue, pero ya no es mucha. Me di una ducha en tu ducha, donde armé flor de relajo, y estrenando un desparpajo mayúsculo más el IVA, gasté tu loción de arriba y usé tu ropa de abajo. Rompí tu chancho alcancía y en tu sulqui tipo araña fui al boliche a comprar caña porque en el frasco no había. Y aunque a esta altura del día ya no queda ni el amén, si traes tabaco el bien, será pa' vos y pa' mí, pues el que dejaste aquí se me terminó también. Te advierto además que el pavo que tenías en la heladera me gustó de tal manera que no le quedó ni el rabo. Como tragarlo era bravo sin algunos remojones, agoté dos botellones, apenas dos, nada más, del clarete que guardás pa' las grandes ocasiones. Dormí en tu cama y después, pa' tener buena compañía, le di otro beso a la caña y a tu mujer dos o tres. Te enojas porque nos ves con las manos en la masa. No sé qué diablos te pasa si hoy en forma tan atenta me dijiste, hace de cuenta, que estás en tu propia casa. ¿Qué le pasa cuando escucha un verso suyo musicalizado, lo ve mejorado, descubre cosas que por allí en el papel no había notado? Sí, suele ocurrir, porque el músico naturalmente tiene que ser el coautor de la posibilidad. El autor de la letra hace la mitad del esqueleto de lo que después puede ser una composición, o le pone solo un par de alas al pensamiento. Las otras dos alas que la obra también tolera van por parte del músico, y se puede hablar de un tercer par de alas por parte del intérprete. Así que somos varios los que intervenimos en una posibilidad de comunicación entre la faz creadora y la faz receptiva. A veces el trabajo es solamente poético, con solo leerlo ya bastaría, aparentemente. Pero si la música es adecuada, y si el cantor que viene después también sabe hacer las cosas adecuadamente, entonces vamos a estar en presencia de una mariposa con tres pares de alas. ¿Qué proyectos tiene de aquí en más? ¿Editar algún otro libro? Sí, los proyectos no varían mucho. En los últimos tiempos estamos contando con el padrinazgo, nada desdeñable, de Editorial Planeta, que a veces por el lado de las compilaciones, o también por el lado de las primicias, va a nuestra casa, nos hace el homenaje de ir a nuestra casa, preguntar por textos, revisarlos, compararlos, y convertir todo eso en un nuevo tomo como está ocurriendo. De mi parte, no cambian mucho las propuestas, las autopropuestas. Me levanto con una idea, y a veces sin tenerla, el solo hecho de empuñar un lápiz y estar frente a un papel, es una sugerencia que después se llena de letras, de palabras, de rimas. Aquí es un paisano hablándole a la compañera de sus días, a la socia de su hogar, a la esposa, al amor de su existencia. Y le habla en determinada circunstancia, en determinado lapso, muy sugestivo, dentro del cual al paisano no se le ocurre ni buscar, ni encontrar, obviamente, otras palabras que las que siguen. provocando el más profundo de todos los desengaños. Lo que no pasó en diez años ha pasado en un segundo. Por más que recorras mundo, no te olvidarás de mí. Y aunque tu sitio es aquí, dentro de este rancho fuerte, no intentaré detenerte. Porque sé que te perdí. Por favor, no digas nada y apartémonos así. Sabiendo que te perdí, mejor andate callada. Tu compañía sagrada, pa' mí, fue muy placentera. Y hoy, de muy triste manera, te digo adiós, pampa mía, como dijo a rejuría cuando vendió la lechera. Desde hoy, sin solución, me faltarás de este rancho. Cual si me faltara el gancho donde cuelgo el salchichón. Y como no es invención lo mucho que te idolatro, desde hoy, sin hacer teatro, ni pamento, ni comedia, la cama de plaza y media me va a parecer de cuatro. Te perdí, ¿quién lo diría? Te perdí por mala suerte. Y hoy no tengo pa' ofrecerte más que mi adiós, flor de un día. Fui tu dueño y fuiste mía. Pero al fin todo se acaba. Levantate, china pava, que aquí está el manco esquivel y tenés que irte con él porque te perdí a la taba. Es muy autoexigente con viejos textos. Algunos envejecen mejor que otros. Es de releerlos, corregirlos. Sí, eso es otra consideración que puede llevar mucho tiempo. Releer, corregir y enmendar no siempre es lo suficiente porque podemos ser fieles a lo que nosotros creemos que es un canon, pero no podemos desdeñar la realidad de la predicción popular que a veces no coincide con la regla. Te diría que casi nunca coincide, pero aún no coincidiendo, la determinación popular es la que hay que tener en cuenta. El público manda, lo cual no quiere decir que haya que ceder a sus exigencias, sino tratar de que juntos hagamos las cosas. Mirá, una vez le preguntaron a Horacio Guaraní, Guaraní, suponiendo que el artista esté por sobre el nivel de pensamiento del público, ¿usted qué haría? ¿Bajar al supuesto nivel del público o exigir que el público subiera al nivel suyo? Y él contestó, yo lo que haría es descender al nivel de mi público, pero a condición de invitar al público a subir junto de la mano. Muchas gracias. Igualmente. Los nenitos son así, cuentan todo lo que pasa cuando uno vuelve a su casa después de andar por ahí. Mamita, gritó el gurí cuando volvió Inés al dama, yo mismo arreglo la cama cada vez que la destiendo porque soy listo y aprendo de papito y la mucama. ¡Gracias!